El lado femenino hasta el mismísimo cibernético, esto es Salga del Closet. Y queda con ustedes nuestro anfitrión, el macho más gacho, Federico Pedro Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Salga del Closet. Un programa donde los que pierden su hombría, pierden la oportunidad de llevarse miles de pesos. A propósito, le mandamos un afectuoso saludo al perdedor de la semana pasada, Ricky Martin. A quien le entregó la corona, Cristian Chávez, el perdedor del año pasado. Sí, efectivamente, Cristian Chávez perdió, pero ganó muchos amigos. Ahora, mis queridos amigos, ha llegado el momento de que conozcamos a nuestros participantes. En primer lugar, tenemos a este hombre nacido en Culiacán, tierra de hombres y sin lugar para los débiles. ¡Él es Alberto Carlos! Mi querido Alberto, gracias por participar. Y cuéntanos, ¿qué piensas hacer con el premio en caso de que llegaras a ganar? Ah, pues a mí me gustaría comprarme un gran rancho para darle a mi familia esa vida que tanto se merece. ¿Qué, viven muy apretados en su casa? No, la vida que se merecen porque mi mujer es una mula y mis hijos son unos muelles. Muy bien, pues pasa a ocupar tu lugar si eres tan amable. Ahora recibamos a Alex Tremo. Mi querido Alex, dinos, ¿qué es lo que harías en caso de que llegues a ganar? No, pues si llevo a ganar me voy a ir con mis cuates de cacería. ¿A un safari? No, un table dance. Vean, esto es un hombre y no el que tengo en mi casa. Digo, muy bien mi Alex, pasa a ocupar tu lugar para que recibamos a nuestro tercer participante. Él es de Guerrero, estado donde no se dan los hombres, porque si no, pues no serían hombres. Un fuerte aplauso para recibir a Pato Carlos. Mi querido Pato, ¿qué harás en caso de ganar? Bueno, pues si bien me gustaría festejar con mujeres hermosísimas. Ah, o sea que eres soltero. Claro que sí. ¿Eres soltero? ¿Cómo? 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 No, no, estamos al aire. Sí, eres soltero. No, no, estoy casado, claro que estoy casado, sí. Fue una broma, mi amor, mi vida, fue una broma, ¿eh? Muy bien, pasa a ocupar tu lugar, mi querido Mandilón. Y comencemos con la primera etapa que probará su umbría. A ver, le preguntamos a 100 machotes y buscamos la respuesta más popular. Vas a recibir una inyección súper dolorosa. ¿Qué morderías para resistir el dolor? Ahí está. Dinos, Alberto. Bueno, primero la agarro y la muerdo. La almohada. ¿Muerdes una...? ¡Lástima, mi querido Alberto! Pues que somos hombres o payasos. La respuesta correcta es... No muerdes nada y te aguantas como los hombres. Alberto Carlos, contestaste muy mal, así que te has ganado una reversa tronada. O sea que se te tronó la reversa, mi querido amigo. Si acumulas otra reversa tronada, tendrás que salir por esa puerta y saldrás del clóset. Bien. Esa chicharra indica que ha llegado el momento de jugar nuestro concurso favorito, que es... Eso que me besó fue hombre o fue mujer. ¿Están listos? Sí, sí, sí. Se pasen por favor nuestros decanes para zaparles los ojos, son tan amables. Así lo hacemos rápido, que el tiempo de la televisión es caro. Gracias. Mientras todos decimos... Aquí no hay bechos ni apapachos, porque aquí todos somos bien machos. Decimos... Aquí no hay bechos ni apapachos, porque todos somos bien machos. Muy bien. Ahora sí, denle el beso a su participante. Ok, pásense de este lado, son tan amables. Muy bien. Ahora vamos contigo al extremo. Sí, sí. ¿Qué fue lo que te besó? Ese... Un hombre. Lástima, mi querido Alex. Pero la que te besó fue una mujer que ya se fue, pero fue la que te besó. Ahora es tu turno. Pato Carlos, ¿quién fue la que te besó? Definitivamente era un hombre. Definitivamente estás mal, porque la que te besó fue otra mujer. Puedes descubrir los ojos. Ahora vamos contigo, Alberto Carlos. ¿Qué fue lo que te besó? ¿A mí por ese toque suave y el beso terso fue una mujer? Quítatelo, quítate la antifaz, porque lo que te besó no fue una mujer. Era un hombre. Lástima, tampoco es hombre esto, ¿eh? Y tengo que decirte que con esto has acumulado dos reversas tronadas. Por lo cual te vamos a pedir que... ¡Que salga del clóset! Y me voy apretadito. ¡Un aplauso para Alberto Carlos, que ha dignamente salido del clóset y no necesariamente como los hombres! Bien, solamente nos quedan dos concursantes. Y vamos a la siguiente prueba que se llama... ¡No me duele mucho, mucho porque soy macho, macho! La prueba consiste en aguantar el dolor como los hombres... ...y el primero en pedir que paren habrá demostrado que no es tan hombre y tendrá que salir del clóset. ¿Listos? ¡Listos! 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 Todos decimos... ¡No me duele mucho, mucho porque soy macho, macho! ¡No me duele mucho, mucho porque soy macho, macho! ¡Comenzamos con las descargas! ¡Listos! 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 Muy bien, muy bien. Los dos concursantes han superado el primer nivel de... ¡No me duele mucho, mucho! Ahora veamos si pueden sobrevivir al siguiente nivel que se llama... ¡Aquí no bateamos de zurda! ¡Adelante! ¡Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Este no quiere llorar! ¡Ya está llorando! Así es que le vamos a pedir que se retire. ¡No me duele mucho, no me duele mucho! ¡Se tiene usted que retirar mientras todos decimos que... ¡Que salga del clóset! ¡Que salga del clóset! ¡Que salga del clóset! ¡Que salga del clóset! ¡Un aplauso! ¡Amigos, ya tenemos a un ganador! ¡Ay, sí! ¡Si lo vieja te dije que sí podía! ¡Venga, venga, venga, venga! Pero tú no, ya no cantes victoria. Porque para coronarte como ganador, tienes que demostrar que en realidad eres hombre soportando la última prueba. La más difícil de todas ellas. ¿Y cuál es esa prueba? Pasando, pasándolo, pasar todo un día haciendo el sketches en Desmadrugados ¡Y continuamos!